Hola amigos de youtube, hoy estamos en un nuevo video Y bueno pues en este video vamos a revisar como van nuestras semillas de durazno Y pues bueno, ya lo hemos tenido un buen rato en el refrigerador, disculpen Exactamente han transcurrido 11 días Estas las pusimos el 5 de este mes, que es junio Y hoy es 16 de junio Entonces como podemos ver el durazno, solo esa semilla ya le creció la raíz o la patita por así decirlo En la otra esta no le ha crecido nada y las otras dos estas las incluí después Y tampoco pues no, no tiene ningún progreso Pero bueno, vamos a guardarlas otra vez en el refrigerador hasta que veamos que ya la raíz esté grande Ya para poder pasarla a la tierra, vamos a esperar no sé, pues a lo mejor otros 10 días o quien sabe Pero bueno, pues vamos a regresar este durazno al refrigerador Y recuerdan que les había dicho que tenemos los capulines, pues miren estos si ya crecieron Ya todos están germinados, pero vamos a tener que esperar a que pues les crezca más la raíz para poderlos pasar a la tierra Como les comentaba estos, los capulines son como ciruelas, pero mexicanas, o sea son chiquititos, así como blueberries Hola amigos de YouTube, bueno pues hoy es 18 y me he dado cuenta de que nuestras servilletas tienen hongos Así es que vamos a cambiarlas, en este caso yo tengo, voy a usar una servilleta y una jeringa para echarle agua No sé si se pueden apreciar, se ven ahí unos puntitos como de color negro, gris, no sé Y bueno pues esos, no sé si ustedes hayan visto, no sé si también a gente de México que hayan visto que se les hacen lama en las tortillas Pues así está, en nuestras servilletas, ya se están llenando de hongos como pueden ver, miren Ya están todas llenas de hongos, entonces vamos a moverlas para que nuestras semillas no se pudran Entonces esto, creo que todavía estamos a tiempo de poderlas cambiar Y pues bueno, simplemente como les comentaba es cambiarlas, o sea mover las semillas de este al otro No es tanto problema Entonces si hay que tener mucho cuidado con las que ya estén germinadas Para no romperles la raíz, porque ya sabemos si se rompe esa raíz ya valió Entonces hay que tener mucho cuidado En este caso pues vamos a doblarlas a servilletas Y las vamos a mojar con la jeringa Si vamos a ponerlas en el mismo lugar hay que tratar de lavar ese traste Por ejemplo en este caso yo tengo este molde de silicona Lo voy a tener que lavar para que no se nos pudran las siguientes Bueno gente de la internet, hoy es 21, han pasado 3 días Y como podemos apreciar ya tenemos un gran avance Esta semilla de durazno ya la podemos pasar a la tierra Y esta que tengo aquí ya como que tiene una cosa negra, no se que sea Voy a tratar de quitársela Bueno no se lo puedo quitar Entonces en este caso como que ya está empezando a germinar, a sacar raíz Pero bueno, vamos a mover esa semilla de durazno ya a la tierra Según yo ya se puede Bueno, pues vamos a ver las otras semillas, las de capulín Y estas ya literalmente ya están para sembrarse desde hace dos días Y pues bueno, vamos a ver Ya ha habido un gran avance, ya todas están germinadas Ya todas tienen una raíz bastante grande, bueno excepto una Pero pues no hay problema, muy súper bien, ya están para sembrarse Bueno pues vamos a tomar unas macetas con tierra Y vamos a tener que también tener agua Mucha agua Y bueno, pues vamos a ver como las sembramos Bueno, pues vamos a tomar 3 macetas En este caso yo tengo 3 porque hashtag pobreza Y pues bueno También vamos a tomar una palangana O un recipiente grande para echarle agua En esta tierra al durazno le gusta mucho la tierra granulosa Entonces vamos a echarle un poquito de arenita Esta es arena cualquiera O sea, no tiene que ser una arena específica Si quieren, de esa que usan para construir Pues si quieren pónganse, no hay problema Según yo, ¿verdad? Bueno, pues el chiste es combinar nuestra arena con la tierra Para que al durazno le guste la tierra Y pues bueno Vamos a tomar nuestras semillas Y pues simplemente vamos a introducirlas Vamos a hacer un hoyo ahí Para meter nuestro durazno germinado Y pues bueno A taparla Y vamos a tener que tener Súper bien humedecida nuestra tierra Vamos a hacer lo mismo con los capulines La palangana no sugiero que se la quiten Esa hay que dejarla Pero también hay que ponerle poquito de agua En este caso El agua nos va a ayudar Para no estar regándola cada rato Porque si se nos seca ya nuestra tierra Con nuestra semilla ahí Pues ya valió todo, la verdad Entonces para prevenir Hay que tener nuestra palangana siempre mojada Y pues bueno Hay que echarle agua En este caso yo estoy usando Agua con un poquito de azul de metileno Casi nada Este azul de metileno Sirve para desinfectar la tierra Entonces vamos a Le puse extremadamente poquito Para que no se nos echara a perder Y pues bueno Vamos a seguir Viendo cual es el progreso Bueno amigos de YouTube Nos vemos en un siguiente video En el siguiente video Les voy a enseñar Que paso con nuestras semillas Y pues bueno Suscríbanse Denle like Compartan Chequen nuestra pagina de Facebook Chequen el Twitter Y la pagina web Hasta luego Y la pagina de Facebook ¡Gracias!